De viejo lesbiano ¿Eres un viejo lesbiano? Sí, sí ¿Estás con la batita? Eso es... ¿Tú has dormido con el culo del aire? Que no, batita no He dormido... Digo, la barbita ¿Qué es la barbita? Porja Pero estás malito, yo creo que... Que no, tío, que no Que si durmo... Durmo en calzoncillos y con una camisa de manga larga, tío Nenas, ya sabéis ¿Caer en tus escaleras, Porja? Eh... Sí Ah, tiene gente aquí Sí, 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 que van Sí, que van Escaleras de izquierda, no hay ni cristo Escaleras de izquierda, chavales Cambio de escalera Último momento ¿Dónde han caído esa gente? El puerto Balcón Tengo nuestras escaleras Y alguien ha abierto la... ¿Está solo Fadoi? O pronto, sí Pero he visto una puerta abierta De donde yo he entrado Que digo... ¿Eh? ¿Sí? La casa de... Grande, ¿eh? Esto lo he limpia yo Y me bajaba a tres Y va con el manco la vida Por... por meaos Tío, que sigo con un atomic gun ¿Qué ruina es esta? ¿Qué ruina es esta? 30 balas del 5 Bueno... ¿Tienes la Tommy aún? Sí, la llevo Toma, espera Bueno, y... Y la QBZ No, no, llevo una QBZ A ver, te cojo... Te cojo las balas No, no, no Solo tengo 30 Yo te puedo dar balas, ¿eh? Aquí en M4 No, no, no Veniros aquí Voy, voy Vamos para allá ¿Muerto? Hay otra más Squad del tirón, ¿eh? Caída Madre mía, con manco Este ha caído el tirón también Vale, ¿cuántos se han caído? Tres o cuatro squads Yo por meaos me ha parecido escuchar a un tío Sí, por meaos se estaban dando ¿Qué los han matado aquí? ¿Los dos últimos? No, arriba en las casas Eh, 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 eh En la esquina, fuera Arriba Hostia, de arriba también, tío ¡Buena, buenísima! ¡Quieto, quieto, quieto! ¿Del tirón? Entrada derecha No sé si se habrá cambiado de sitio ¿Quién han dos grupos diferentes? Sí ¿Este ha caído el tirón? Sí, pero igual nos está dando toda puta vuelta Ya, 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 tranquilos Vale, ya lo he visto ¿Dónde está? Meaos Meaos Avanzo Son varios, son dos Sí No está ahí, está ahí, lo tengo ahí, ¿eh? Una a la izquierda y otra a la derecha Sí Voy a tirar Tira una peña, sabrá a mí si tienes o algo No está ahí Voy, 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 voy Oh, oh Tocadísimo ¿Ves? ¿Ves? Apoya, Slann, apoya, ponte en la esquina En la esquina, en la esquina, cubrenos a nosotros dos O sea, como, como sales Arriba, eh, derecha No 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 Joder, tío Vaya liada Vaya liada Vaya liada Vaya, Borja Vaya, Borja Viene No Perdona, Salami, tío ¿Cuántos llevas ya, banco? Siete Joder Curadme, por favor Gracias Qué putada, tío, es que... No me ha dado tiempo, tío Hostia, que el que ha muerto ha sido Si era el Salami, tío Perdona, tío No, me estaba curando y ha dejado de curarme para matar a ese Pero bueno, es normal, ¿no? Supongo Eh, es que venían, tío Por eso me he quitado Ya, ya, por eso, ya está Y a mí me han tirado el tirón, ¿sabes? Enorme ¿Qué tienen estos Inger Mornings, tíos? Una QB, para mí Que tiene una Q4 Tiro balas, tío Tiro balas, tío Tengo... Pues como supongo que os vais a hacer un top 5 mínimo, pues como que me voy a ir a jugar alguna Por ahí Vale Es que os quedan 36 Que sois 36, tío Toma, porcos Yo voy a hacer un... Es que es un rollo, tío ¿El qué? El haber caído tan pronto Ya Ya ¿Hay algunas vendas por ahí? Por allá Yo necesito ampliado, tíos Hostia, la zona, tú Culata de M4 aquí La cojo Bueno, hice un chaleco, ¿eh? Lo tengo a decir, ¿eh? Que me han dado todos los planos Que yo Oye, acúlate a M4, tú Sí, ahora os la doy Por elefante tiene que haber Mira, chaleco tengo yo y casco Gracia, punto rojo no me fijas en serio Yo tengo uno de sobra, Borja Vale Hostia, el chaleco este, bueno, está mejor que el mío Dejo la culata aquí, ¿eh? Y dejo un humo Chaleco aquí Eh... Ahí atrás Lo he pillado yo, Borja No, ahí ahí, vale Hostia, donde cura, tío Aquí hay casco, ¿eh? Chaleco del 1 Ah, mira aquí Chaleco del 2 Chaleco del 2, chaleco del 2 aquí, tú Borco Borco ¿Dónde? Te he dicho que lo he pillado yo, Borja Aquí, Borcos Pues... Si te ría el punto rojo, es la King Sí, 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 vente para mí, bro Tú, que cierras la isla No jodas, vámonos ¿Cómo vais de kits? Bien Cuatro Llevo dos y un bótico ¿Cuatro? Borja Déjame uno, profa Toma, ¿tú cuántas dinas? Uno Y ganaste dos Vale No vi más Y de analgésicos y tal, ¿cómo vais? Tengo tres Tienes anales Solo llevo dos ¿Y tú, Borja? Dos y tres ¿Tú solo tienes dos? ¿Qué vas? ¿Dos? ¿Qué analgésicos o...? Dos analgésicos o tres bebidas Tienes tres bebidas ¿Por dónde cruzamos? ¿Por arriba o por abajo? ¿Por donde cruzamos? ¿Por arriba o por abajo? ¿Por arriba o por abajo? Por arriba, mejor, ¿no? Por el puente Tengo un cazqueño Sí, vamos a ver Pues entiendo Miras, eso sí, miras, llevo una del dos solo Solo tengo un humo Yo tengo ¿Y eso tienes una del dos? ¿De lejos? Sí Toma Toma, Borja, te doy un humo Te doy un humo Esto está abierto Hay coche ahí también, ¿eh? Bueno, a ver esos coches... Es que... Vale, gente, gente, enfrente Vale, lo veo Vamos, vamos Les pillamos desde el puente, vamos No, yo creo que no No, 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 siguen corriendo ¿Están en el puente? ¿O bajaban de aquí? No, o sea, estaban por la carretera Yendo hacia el puente Miras, por aquí arriba va a haber peña, ¿eh? Yo si caigo otra vez, olvídense de mí Es solo un pibe, creo, ¿eh? Solo es uno Va por la derecha Que vaya delante, que vaya delante No sabe el paso Pues hay que tenerlo controlado, ¿eh? Hay otro aquí al lado En paralelo, a la derecha Sí, lo veo Le empezamos a meter a ese, ¿eh? Pues sí, es verdad Le metemos Pero tiene que ser ya Claro Sí Vale Métete en las rocas ¿Dónde te dispara a ese, tío? Al otro lado Al otro lado Pasando esto... Vale, lo veo Bueno, joder El malo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? Este ya lo ha tumbado Y lo ha matado Y el otro es el del otro lado del puente, ¿no? Sí Está aquí, está aquí Comí, Brian Este tiene granadas, ¿eh? Muerto Muerto Muerto, ¿no? Uf No sé cómo lo he matado ¿Tiene curas? Eh... Kids O sea, boost No, ¿no? Toma, toma Toma Espera Aquí te dejo Están abajo, ¿eh, Borja? Aquí te dejo Otros dos Esta Lo que buscaba era... Kids Lo que buscaba era... Aquí te dejo Y los ha mirado Pero es que... No tenemos tiempo, tío 20 segundos ¿Cuántos kids llevas? Este... O sea, me queda uno El que me voy a echar Pues ahí había más atrás, ¿eh? Había un huevo No veas cómo está Manquete Espera Pues si había un huevo voy a buscarlo Abajo a la izquierda Sí, tío, no sé Estoy ahí... Ocho, ¿no? Ocho, ¿no? Ocho llevo Ocho pepins, tío Me dará tiempo Mulo ¿Por dónde queréis ir, tíos? Oh, sí ¿Y tapas? Pues... No sé Montaña ¿Pegas a las rocas o qué? Sí, nos pegamos por aquí Y... Vamos a esta Vamos a ver si no me jode demasiado las manos Queda peña, ¿eh? Vale Yo iría por aquí, chavales ¿Por esta? No, porque... Por esta... No, no, por esta, por esta Sí Tenemos bombas pequeñas por detrás, creo, ¿eh? Ah, no, no, son grandes Estoy en camino ¿Has pillado algunos? Siete Vale Yo tengo uno solo Bueno, siete Me voy a echar uno ahora Y te parto la mitad Venga, a mí eres un... dos sobra Tampoco me hace falta tener a mí... Cinco, ¿sabes? No te subas mucho, ¿eh? Por ahí, Borco Cuidado Estoy lejos vuestro, ¿eh? Ahí es el movimiento ¿Por? Banco Dígame ¿A cuánto tienes tú el birrate? Pues te lo pese ¿Seis mil? ¿Cinco mil? Seis mil quinientos Ah, va aquí, va aquí Rojo ¿Por? No, es que no sé por qué Pero a mí se me pixela mucho A siete veinte Se me ve como el culo Porque tú lo tienes... Tú lo sacas... Tú lo sacas a mil ochenta, en teoría Yo lo saco a siete veinte Yo lo voy a cambiar a siete veinte porque si no es... Y te va a chupar menos recursos, ¿eh? Ya, lo sé, lo sé Es que la peña no lo ve... Poca peña ve los directos a mil ochenta, tío Lo pongo en siete veinte, aunque lo esté emitiendo en mil ochenta Lo pongo a siete veinte, se ve fatal Vale, crate por ese ¿Cómo vas, Slanky? Estoy llegando Vale Esto está abierto, ¿eh? Sí, sí, sí A ver Esto está abierto, ¿eh? Cuántas muertes has hecho tú, Borja? Tres Bueno... Te has dicho que está abierto... Aquí no hay nadie, ¿no? Sí, sí, eso está abierto, ¿eh? Cuidado Podemos ir a las de enfrente, Borco, pero bajo yo por la derecha No veo... No veo... No veo... O sea, estoy mirando, pero no... Parecen vacías, ¿eh? Ahora esta piedra ¿A cuál? Aquí, aquí Yo me las quedaría ¿Dónde se oye eso? Enfrente Venla aquí, dame los dos kits Oh, ya... No, tres juguetes Un catarón Estamos solos aquí Si hay un chaleco del dos por ahí, avísame Baja El chaleco que hay aquí está tocado ¿Dónde se disparan del campo? Por aquí hay un cadáver No, vamos a ver Ya se ha ido a ti, ¿eh? Sí, sí, sí No se han visto, ¿eh? Me cago en la puta Me ha peinado ¿Dónde? ¿Lo has visto? No, no, no Uff Estamos moviendo todo el rato la cabeza Está más en zona, ¿eh? Para que no me acierte Creo que lo ha puesto el fondo, pero no te lo sé decir, cierto, 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 cierto. No sé, no me la quiero jugar. ¿Llevas casco, por favor? Sí, sí, sí. Me lo hubiese... Vale, sí, lo veo. En 155 bajando, la colina. Ha pasado por la esquina de la piedra esa de 105. No, pero ese no la he metido. ¿Ves los tiros? Eh, tiros por la izquierda, eh. Vale, les veo. Veo un pibe. ¿A la izquierda? Viniendo, viniendo al bootcamp. ¿Abajo? Sí. Joder, entrando al bootcamp por la izquierda. No, no tengo tiros. Joder. No veas, tío. No tiene de la peña las hostias que mete, tío. Tío, la pertene. Muy buena, porco. Sí, pero no, no. Se me cuelan, se me cuelan. A mí no nos han disparado. Cuidado, eh. No nos tiene, tíos. Me muevo un poco para la derecha, ¿vale? Chavales, estos tenemos ya por aquí arriba, ¿eh? Cortina de humos Yo bajaría muy pegado la zona ¿Hay cobertura? Te estoy mirando, hay árboles y piedras aquí abajo Tengo una piedra que está bastante bien ¿Cuántos humos tienes? Yo uno Muertos, dos más Tiran piña, ¿has tirado tu piña? ¿Quién has ido? Vale, vale Me disparan No está en zona la piedra, tío Bajamos He tirado otro bomba abajo Los de alfa está limpio, ¿eh? Me preocupan los de arriba, tío Vale, lo he visto Bueno, está al lado izquierdo Disparan de arriba, ¿eh? Manco, estaba uno al lado derecho y el que he tumbado al lado izquierdo Vale Podéis veniros ahora, chavales Sí, sí, estoy ahí He tirado una piña yo pa'lante Tengo tocado al de nuevo de mí Arriba había gente, ¿eh? Vente, porco Vale, lo veo Lo tengo aquí al otro lado ¿Les oigo a estos? Me ha visto Les oigo a estos, ¿eh? Dale una piña por el otro lado Tiro piña Aquí, aquí Al muro, aquí Tenemos uno detrás Sí, el pesado ese todavía Yo estoy aquí en el muro Cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Tío, hay que matar a ese, ¿eh? No lo veo, no lo veo Ya lo veo Vamos por oscuro Buena ¿El del murito lo has matado? No Están aquí detrás Me curo, ¿eh? No podéis meterle una granada por encima del muro, tío No, no tengo nada Vale, están los dos al otro lado Dime dónde Aquí Tírala aquí encima Cuidado Baja Vale, uno fuera Está de izquierda Toma por tu lombre Vamos ¡Vamooos! Ocho pepins Diez Solo dos, tío Pero bueno ¡Vamooos! ¡Qué partidaza, ¿no, chavales?